Este gran desfile de mundos opuestos en la búsqueda de mis mundos opuestos. Comienza Luli. Luli desfila un traje de baño inspirado en la madre naturaleza. Se trata de un conjunto que mezcla las distintas texturas y colores del universo africano. A continuación llega a esta pasarela Dominique. Muy bien Dominique. Desfila una osada y vanguardista propuesta del propio diseñador Ignacio Gallardo. Llega ahora Dilma. Y ahora presentamos a Romina. Y ahora sí, un momento muy esperado. ¿O no se lo fijan? Espero que tus compañeros se mantengan en orden. Señoras y señores, ustedes la esperan. Aquí llega Mariana. ¡Gracias! 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 ¡Qué crack, Joche! ¡Qué crack! Eres un maestro. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Le ha gustado el desfile? Bueno, esa fue la presentación en traje de baño, pero esto no ha terminado. ¡No! A continuación, traje de noche. Esta canción es de estilo vestido negro, con un gran escote del joven diseñador Esteban Arteaga. ¡Losa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!